La calma antes de la tormenta, se desarrolla otra bomba ciclónica en el Pacífico que provocará fuertes lluvias al norte de California. Este sistema después tiene en la mira Los Ángeles. Buenas tardes, seguramente ya se dio cuenta usted pagar una renta es inalcanzable, los precios por arriba de las antenas de los rascacielos. Hay activistas que toman acción, le tengo el reporte completo. Más adelante. En cuatro días se acaban beneficios adicionales de CalFresh, pero hay otras opciones alimentarias, aunque no tengan documentos migratorios. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompaña. Son las 12.30 del 10, hora de Edición Digital California. Yo soy Gabriela Teixier y vamos primero que nada a conectarnos con nuestro compañero David González para que nos dé un vistazo a lo que está pasando en el tiempo. Adelante, David. Gabriela, estoy vigilando muy de cerca la situación hacia el Pacífico y es que tenemos un sistema de baja presión que experimentó un descenso de 24 milivares en las últimas 24 horas. ¿Qué significa esto? Se ha convertido en una bomba ciclónica que podría generar descargas de precipitación para el norte del Álava y además de 3 pulgadas en las próximas 12 a 16 horas. Así que estaremos muy atentos a esa actividad. De hecho, aquí lo podemos apreciar cómo empieza a descender ese sistema de baja presión con ese aire circulatorio que estará generando, por supuesto, también lluvias hacia el sur del estado de California. Y tiene otra conexión con un río atmosférico, así que la situación podría tornarse adversa para el sector de Los Ángeles. Sin embargo, usted radica en zonas como Santa Rosa. A partir de las 3 de la madrugada, anticipe esas precipitaciones ya de manera moderada. ¿Qué es lo que le recomiendo? Bueno, que manténgase paraguas a la mano el día de hoy. Revise el funcionamiento de sus limpiaparabrisas y los neumáticos y también la calefacción tanto de su hogar como de su vehículo. Las condiciones favorables actualmente hacia el sur del estado de California, 71 grados hacia el este de Los Ángeles. Para ustedes en Bayward, 37 grados. Cabe destacar que estamos bajo el dominio nosotros por acá, bajo un sistema de alta presión que está generando también condiciones ventosas hacia el Valle del Antílope. Mucha precaución porque tenemos una advertencia por viento, aún activa hasta las 12 de la tarde. Ráfagas de viento oscilando las 40 millas por hora. Aquí les dejo las temperaturas máximas para el día de hoy en el centro de Los Ángeles, 74 grados. Cabe destacar, amigos, que la lluvia hacia el sur de California se va a estar intensificando este miércoles. En mi próxima intervención les tengo el trayecto de esta tormenta hora por hora, así que no se la pierdan. Gabriela. Uy, sí, importantísimo. David, muchísimas gracias. Nos vemos más adelante. Mientras tanto, estas son imágenes impresionantes. Una casa al borde del precipicio. Se está cayendo por la ladera. La casa comenzó a crujir. Salieron todos corriendo desde las 7.30 de la tarde en Pacific Palisades. Afortunadamente salieron a salvo cuatro adultos y cuatro niños que viven en esa casa. Una persona mayor que vive en otra casa o una unidad justo detrás de esa también fue evacuado. Todos en casas de familiares ahorita y dicen que este posiblemente no será el último deslave que veremos. El hombre que murió esta madrugada en un incendio en un complejo de departamentos en el monte vivía solo. Los investigadores encontraron armas, municiones y su cuerpo tendidos cerca del sitio donde empezó el fuego que dejó a 12 inquilinos desplazados. Ellos dijeron que escucharon detonaciones y luego explosiones a eso de las 3.12 de la madrugada en el 11.414 de Magnolia Street. Esto está interesantísimo. Esta mañana nuestras cámaras se dirigieron a Eco Park donde todavía estaba la reja completa que habían puesto luego de remover indigentes ahí para hacer reparaciones en su parque. No es cierto. Ahí estaba. Pero al parecer encontraron a algunos trabajadores que ya estaban quitando tramos de la reja que el concejal Hugo Soto Martínez había dicho que iban a retirar hasta el viernes 31. Ahora, ¿sabe él que hay controversia? Porque no todo el mundo está de acuerdo en que le quiten esa protección al parque. Somos una comunidad que merecemos con las familias tener este parque limpio para venir a disfrutar. Alguien ya lo dijo, las personas en sus apartamentos no tienen la posibilidad de que sus niños caminen al aire libre. Ahorita lo tenemos. Pero como estaba el parque, no podíamos, no pueden las familias venir a disfrutar de un momento en familia. Y temen que regresen los indigentes y toda la sociedad y todo lo demás. El concejal Hugo Soto Martínez dice que él ya le pidió al alcalde más vouchers de hoteles para poder ofrecerles alojamiento a los indigentes si es que tratan de regresar a establecerse en el parque. Mientras tanto, nosotros estamos llamando a su oficina para que nos aclare por qué es que supuestamente se adelantó a remover esa reja. Bueno, mientras tanto, ahora que expira la emergencia del coronavirus, que va a ser el viernes, no vamos a ver grandes cambios en el sector salud aquí en California. Pero de aquí en adelante el coronavirus será tratado como cualquier otra enfermedad respiratoria contagiosa para la que va a haber vacunas y pruebas también. Además, van a seguir observando la cantidad de casos para poder contener brotes en caso de que surjan. Y desde el viernes, cualquier persona que renta una unidad en el condado de Los Ángeles y si zonas no incorporadas, podría enfrentar un proceso de desalojo. Y puede ser tan pronto como la próxima semana, si es que no puede pagar la renta del mes de abril, que vence pues ya el sábado. Dicen entonces que si no tienen fondos y que dicen que es por el coronavirus, tendrán que enfrentar esto. Calculan que tan solo en la ciudad de Los Ángeles hay más de 249 mil hogares atrasados en sus rentas. Y mientras tanto, bueno, esto es muy importante para usted. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando allá afuera, porque muchas personas van a ir a manifestarse en apoyo de los inquilinos. Y esta mañana, Víctor Cordero se presentó allí con algunos activistas en la ciudad de Santa Mónica. ¿Qué está pasando allá afuera? Vamos. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ante la realidad de que las rentas se encuentran por arriba de las antenas de los rascacielos, especialmente aquí en Santa Mónica, donde yo me encuentro y bueno, en todo el estado de California, coaliciones comunitarias llevan a cabo actividades y acciones para que las grandes corporaciones no se pasen de listos con los inquilinos. Activistas que velan por los derechos de quienes alquilan una vivienda, lanzan una semana de acciones en todo el estado dorado, que consiste en protestas a las grandes corporaciones que desde el punto de vista de los manifestantes han generado la pesada crisis de alquiler con precios de la renta inalcanzables. Nos están sacando como si fuéramos gusanos de nuestros hogares. Y es que con el fin de las protecciones de la pandemia, podrían aumentar indiscriminadamente los desalojos, por lo que miembros de la Alianza de Californianos para Empoderar a la Comunidad exigen un control de renta de inmediato, en particular a la empresa Blackstone Group, misma que acusan de ser el depredador número uno de quienes alquilan una vivienda, ya que según la coalición no están respetando la ley que dicta que solo se puede aumentar 10% de la renta anualmente. El abogado de inquilinos Clemente Franco dice que los residentes que rentan tienen opciones. Si tienes una vivienda que es bastante barata o alcanzable, no te debes de mover, porque al moverte cualquier vivienda la pueden subir a lo que el mercado permite. La corporación Blackstone Group mandó un comunicado a Univision en donde dicen lo siguiente, el informe y las declaraciones están plagadas de inexactitudes y caracterizaciones erróneas, creemos que tenemos las políticas para residentes más favorables entre cualquier gran arrendador en los Estados Unidos, incluido no realizar un solo desalojo por falta de pago durante más de dos años, durante COVID, operamos de acuerdo con las leyes de estabilización de rentas de California y estamos invirtiendo 100 millones de dólares para hacer de estas comunidades mejores lugares para vivir. Mientras tanto, es importante que usted sepa qué hacer ante un aumento de renta. Lo más importante, queridos inquilinos, es que se asesoren de sus derechos, porque hay reglas o códigos de la ciudad, del condado y estatal que tal vez los protegen. Gabriela, el descontento de los activistas surge porque dicen que Blackstone, esta gran corporación, de acuerdo a ellos, ha llevado a cabo desalojos en varias ciudades de todo el Estado Dorado. Piden al gobierno que interceda para proteger al más débil. En Los Ángeles, Víctor Cordero, Edición Digital, California. Gracias, Víctor. Sí, es que definitivamente terminan esas protecciones contra desalojos porque se elimina la emergencia. Y en este caso no es que van a terminar todos los servicios de CalFresh, pero también como se acaba la emergencia, sí les van a llegar desde 95 o 200 dólares menos al mes a quienes ya reciben esta ayuda. Ahora, para comprar alimentos saludables puede haber opciones. Los bancos de comida se están preparando para recibir a quienes van a necesitar esos alimentos, sin importar si tienen documentos migratorios o no. Va a haber más gente que va a empezar a venir a los bancos de comida porque se van a reportar los beneficios extras que están recibiendo. Entonces vamos a mirar a muchos de ellos que van a empezar a venir empezando al fin de este mes. Vamos a estar aquí listos para servirles a todos. No va a haber ninguna pregunta de por qué no está la comida, nomás lleguen ahí a los bancos de comida. Exacto, no le van a preguntar si tiene documentos o no. No, calculan que millones de californianos verán reducciones en esos fondos mientras la comida aumentó en precio, sepa usted, un promedio de 10% en Los Ángeles y también Orange County, por ejemplo. Los bancos de comida reciben donaciones de agricultores porque tenemos un estado de agricultura y empresas alimentares aquí en el estado de California. Y sí que hay bancos de comida por todo el estado, pero para facilitarle a usted la búsqueda del que le queda más cerca, nuestro equipo de Univision34.com, el equipo digital, le preparó un artículo completo. Lo que tiene que hacer es dirigir directamente la cámara de su teléfono abierta a este cuadrito QR, escanelo, y va a aparecerle la lista de bancos de comida. Ya la visité, está bien interesante. Tiene hasta imágenes de cómo se ve ese banco de comida para que no se pierda. Algunos empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estarían ratificando ahorita su contrato colectivo, pero los analistas se preocupan porque puede haber próximas negociaciones con los maestros y los estudiantes dicen son los que están perdiendo. Lindos esos dulces decorativos, le gusta mucho a su hijo este color, el naranja o el amarillo. ¿Sabe que hay químicos que pueden ser bastante malos? Vamos a hablar con un doctor para ver cómo les puede afectar. Además, cautela al conducir sobre la Intraestatal 15 o la Autopista 138 en Gisperia. Condiciones ventosas van a prevalecer hasta las 10 de la noche, pero hay lluvia en camino. Ya le cuento, no le cambien. Amigos de Univision34.com y de todas las plataformas que nos están siguiendo el día de hoy, les agradecemos muchísimo su sintonía. David, estábamos viendo en Univision34.com hay un artículo completo con imágenes súper interesantes. Usted desliza una barra y ve cómo se veía California antes de estas lluvias y después. Es impresionante y yo no sé qué tanto más podemos acumular con esta lluvia nueva que nos estás anunciando. Oye, tenemos esta bomba ciclónica ahora que se desarrolló en el Pacífico. Esta estará brindando acumulados de lluvia incluso de hasta 3 a 4 pulgadas hacia el norte de California. Cabe destacar que el informe del monitoreo secretario de los Estados Unidos de la semana pasada no incluyó la tormenta de la semana anterior. Entonces ahora tenemos esta nueva, la pasada. Así que en cuestión de las fotografías que comentas, pues vemos un avance significativo en cuestión de lo que está atravesando el estado de California. Y de hecho, le voy a decir, se llama severas tormentas invernales y ríos atmosféricos transforman California. Las fotos están impresionantes. Las quiero ver, no las he visto. Sí, sí, están aquí en univision34.com y mire, la verdad que lo invitamos a que lo vea. 30 tormentas invernales y cálidas, otras. ¿Esta cómo va a venir? ¿Va a venir medio fría? Esta es una tormenta fría, viene desde Canadá. Sin embargo, tiene conexión con humedad subtropical, así que podremos ver nuevamente tormentas eléctricas. Específicamente para el sur de California, a partir del miércoles les voy a dar el trayecto a esa tormenta en unos instantes. Ni te cuento qué provocaste. ¿Sabes qué provocaste? Que pusiera un techo completo para cuidar a mis orugas. Oye, importantísimo. Oye, me encantan las mariposas que tienes. Tienen que revisar también sus plataformas digitales ahí. Tengo un closet de orugas comiendo. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner, para que te diviertas. Yo siempre estoy pendiente. Está muy buena, muy buena. Informativa. Muy bien, David, gracias. Pendiente. Ahorita regresamos en un par de minutos. Increíble. Estas fotos, mira. Hay más tranquilidad entre los padres de familia con estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, porque se llegó a un acuerdo histórico entre el Distrito y los empleados de cafeterías, conserjes y choferes. Ellos aún tienen que ratificar su acuerdo. Pero mientras, los analistas temen por las negociaciones con el sindicato de maestros, quienes se unieron a las protestas de hace unos días. Dicen que los estudiantes fueron al final quienes salieron perdiendo ante esta alianza. Y mientras tanto, una organización que se llama Trevor Project está muy preocupada porque dicen que en California hay dos propuestas de ley que atentan contra las libertades de los niños transgénero. Creen que esto puede afectar negativamente a los menores porque pretenden estas dos leyes, ¿verdad?, o propuestas de ley que las escuelas notifican a los padres de familia si sus hijos se identifican con otro sexo que no es su sexo biológico o también si se quieren cambiar el pronombre. Afinaron una propuesta de ley para prohibir en California la fabricación y venta de Skittles, que son esos dulcecitos de colores. También de los tamales, ese chicle que se llama Double Bubble Twist Gum, y otros que contienen químicos como el color rojo número 3, el dióxido de titanio, y otros cuantos químicos y los fabricantes de estos dulces y cupcakes y hasta helado dicen que en realidad son pequeñas cantidades. Pero vamos a hacer un enlace directamente con el doctor Edgar Chávez para preguntarle realmente, doctor, a nosotros como padres de familia nos preocupa cualquiera de esas cosas. ¿A usted como doctor le preocupa? Sí, pues fíjese, estos aditivos o tintes que se usan especialmente en los dulces para que se vea ese color más fuerte, tienden a tener consecuencias malas, especialmente en los niños. Estamos hablando de este tinte número 3, ¿verdad?, que en laboratorios ha enseñado que causa cáncer de la tiroides. Y en los niños, en pequeñas cantidades, una pequeña cantidad de un gramo puede causar a que estos niños tengan más problemas de inatención, que son más activos, más inquietos, entonces esto puede causar problemas de salud. Pero cuando dice pequeñas cantidades, doctor, yo me pongo a pensar, ¿qué son pequeñas cantidades? ¿Un puñito, dos bolsitas, cuatro cajas? ¿Qué es pequeña cantidad? Depende qué dulce o qué comida va a comer que tenga estos tintes, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una bolsa, por ejemplo, de dulces que están completamente rojos, eso probablemente tiene un gramo lo suficiente para afectar a ese niño. Entonces, depende cuánta cantidad ingieren esos niños, pero puede ser una pequeña. Otra de las cosas es, los niños tienen menos peso, entonces esto quiere decir que se va a saturar su cuerpo más rápido. Claro. Y, doctor, por último, ahora que va a ser Pascua y que mucha gente está regalando dulces, ¿en qué me fijo en la etiqueta? Fíjese en la etiqueta que no tenga tintes. Si algo dice está libre de tintes, es mejor. Y fijarse especialmente en este tinte rojo número 3, que por ley tienen que ponerlos en las etiquetas. Y si tiene esto, mejor no lo compra. Ok, entonces deseamos ese rojo número 3, ese dióxido de titanio, y mientras menos ingredientes, mejor. Pero buena suerte con que no tengan colorantes. Gracias, doctor. Nos vemos después. Y justamente hablando de esos tóxicos en los dulces, ¿qué tal comerse el envoltorio del Fruit Roll-Ups, que se convirtió en tendencia en TikTok al grado de que los fabricantes del producto tuvieron que salir a publicar? Que el envoltorio de esa golosina se debe quitar antes de congelarlo y que de ninguna manera es combustible. Dicen que es ridículo que ellos tuvieran que haber salido a decir eso y dar una aclaración. Dicen que es injustificable que el seguro vehicular aumente tanto. Pero, ¿cuánto es que va a aumentar? ¿Y quién aprobó ese aumento? ¿Cuánto vamos a pagar? Además, empleados de Disney no se salvan, también van a ser afectados. Hay una gran ola de despidos que empieza justamente hoy. Les cuento, Caligar, este próximo jueves podríamos ver acumulados de lluvia en Los Ángeles de cerca de una pulgada. Pero, ¿a qué hora exactamente empiezan las descargas de precipitación? Los detalles en solo cuatro minutos. Aquí lo espero. Ok, amigos, continuando aquí. Estábamos hablando de lo que estaba pasando durante el fin de semana porque fue el día de celebrar los pequeños negocios. Y muchísimas mujeres latinas son dueños de pequeños negocios y eso es muy importante. Estamos hablando de que en los pequeños negocios, 4.24 millones de pequeños negocios en el estado de California apoyan, escuche bien, a 7.4 millones de empleados. Quizá usted trabaja para uno de esos pequeños negocios y ni siquiera sabe que es una mujer latina detrás de todo eso. Bueno, por eso este día era importante para celebrar estos pequeños negocios y apoyarlos. Pero de otra manera también, ahorita que estábamos hablando de redes sociales y redes digitales y todo lo demás, ¿sabe usted ahorita con la posibilidad de que TikTok sea completamente eliminado en los Estados Unidos y esta discusión que se está llevando a cabo a nivel federal? Es importante destacar que una enorme cantidad de estos empleos, de estos, ya apareció David para la plantilla. Sí. Que una cantidad enorme de estos pequeños negocios hacen publicidad a través de TikTok. Y la directora ejecutiva de TikTok ya dijo concretamente lo que está pasando es que si eliminan TikTok, muchísimos negocios van a fallar. Pero bueno, la discusión está muy acalorada en ese sentido. Es que ha sido una herramienta que ha evolucionado nada más para las personas quienes buscan no aburrirse, pero también para muchos negocios. Exacto. Igual que todas las redes sociales son una herramienta que puede ser positiva o puede ser muy negativa. Así es que lo invitamos a que piense un poquito antes de irse a buscar lo que sea. ¿No? Realmente utilizarla. Sí, recetas, me comentabas el otro día. ¿Recetas? Y tú las utilizas para informar, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Pero también para informar, creo que son... Bueno, y tú lo haces excelentemente con el tiempo. Váyanse a Univisión 34 en Instagram, Gabriela y David. Súper importante. ¡Gracias! La organización Consumer Watchdog dice que es injustificado el aumento del 6.9% a los seguros de coches. Y es que ese aumento ya fue aprobado para uno de cada dos vehículos en el estado de California, o sea, la mitad. La directora ejecutiva de esa organización que vela por los derechos de los consumidores dice que el comisionado de aseguradoras de California, Ricardo Lara, no se tomó el tiempo de revisar lo que ellos llaman un aumento excesivo e innecesario. Pero mientras tanto, vámonos de regreso con David González y más sobre las condiciones del tiempo. Hablando de... Uy, ¿cómo se va a poner allá la tormenta? ¿Viene otra? Efectivamente, Gabriela. Sin embargo, vean nada más estas imágenes. Les comento que desde hoy hasta el viernes se reconoce la semana de la concientización sobre tsunamis. Si usted radica en Long Beach, ponga mucha atención. La comunidad está invitada para conocer las señales de advertencia y prepararse ante cualquier suceso de olas gigantescas originadas cerca de la costa por un sismo o erupción volcánica submarina. Si desea saber más para mantenerse en alerta, por supuesto, regístrese en el sistema de notificaciones de emergencia de la ciudad en alertlongbitch.com. Nos vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo a nivel estatal. Las temperaturas están por encima de ese promedio normal, pero será un breve alivio porque mañana empiezan las precipitaciones hacia el norte de California. Sin embargo, hacia el sur de California se radica en Van Nuys, Los Ángeles, Santana, Anaheim, Burbank. Pues, anticipen, aquí les dejo esa escala importante de impacto, esa tormenta que se posiciona en la categoría número 2. Será una tormenta moderada para nosotros, para el norte de California. Será una tormenta fuerte, ya les comenté sobre esa bomba ciclónica, así que hay que prepararnos, ¿verdad? Este miércoles será día de alerta aquí en el sur de California, así que es tiempo de limpiar esas alcantarillas. Vemos el flujo de esos escombros, así que no quiero que su casa se vea impactada por esto. Adicionalmente, manténgase paraguas a la mano, aviéntalo ahí en su automóvil, y ese abrigo grueso lo va a estar ocupando porque será una tormenta fría. También revise el funcionamiento de calefacción, tanto de su casa como el de su automóvil. Ahora sí, vamos a ver el trayecto hora por hora, lo que estará pasando. Les comentaba que a partir de este martes por la noche, específicamente a las 9, empiezan las precipitaciones ligeras hacia el Condado Ventura. Si usted radica en ciudades como Oxford, serán precipitaciones ligeras. Avanzamos ese reloj. Este miércoles a las 7 de la mañana, cuando usted esté dirigiéndose hacia el trabajo o a la escuela, anticipe esas precipitaciones de manera generalizada y un poco más moderadas hacia el centro de Los Ángeles. Ya podemos apreciar la acumulación de nieve hacia nuestras montañas. Si usted vive en el sector de Ingobor, tendrá un breve receso a partir de este miércoles a las 2 y 30. Sin embargo, otra segunda ronda de precipitaciones llegará a partir de las horas de la madrugada del jueves, generando acumulados de nieve de hasta 6 pulgadas en zonas como Big Bear. Avanzamos ese reloj. A las 6 de la tarde aún el jueves, precipitaciones ligeras. La situación termina ya para este próximo viernes con trazas de esa nubosidad. Aquí tenemos las temperaturas máximas para el día de hoy, 70 en Van Nuys, 75 en Fullerton, 72 en Santa Ana. En el extendido de los próximos 7 días, esa estabilidad atmosférica continúa por lo menos hasta mañana. Después veremos esas precipitaciones en nuestro territorio hacia el condado de Orange. Y con esto, volvemos contigo, Gabriela. Gracias, David. Me gusta esa idea de tener un poquito de sol y mezcla. Pero bueno, al regresar, celebran el Día de César Chávez el día de hoy. Pero le vamos a decir que está cerrado y cómo le piden que festeje al líder de los campesinos. Querida familia de California, usted no se puede perder mañana martes Despierta América porque amanecemos con unas imágenes que solo verán aquí primero. Camilo lleva luna junto a su hija Índigo también. Chiquis Rivera lanza una nueva canción en medio de unas declaraciones controversiales y nosotros hablamos con ella. Y nuestra Jessy Rodríguez cara a cara con los mejores amigos de Hollywood, Ben Affleck y McDermott. Con todo esto y mucho más, te esperamos en la casa más feliz de la televisión hispana, Despierta América. ¿Qué tal amigos de las plataformas digitales? Bueno, aquí le vamos a dar otro vistazo a las condiciones del tiempo. Les comentaba sobre esa inestabilidad atmosférica que está por azotar al sur de California. Hoy veremos esas temperaturas por encima de ese promedio normal. El martes esa combinación de sol y nubes ya que se acerca esa bomba ciclónica hacia el sur del estado de California. Este miércoles precipitaciones todo el día. Acumulados de lluvia estarán entre media pulgada a una pulgada y media en algunos sectores. Mientras tanto, esos acumulados de nieve podrían alcanzar el medio pie. Cabe resaltar que tenemos una advertencia por viento activa hasta las 12 de la tarde. Así que una hora más hacia el sector del condado de Orange y también el Valle de Santa Clarita y San Fernando. Ahí las ráfagas de viento han estado oscilando entre las 40 a 45 millas por hora. Sin embargo, no se descartan esas ráfagas aún de hasta 60 millas por hora. Así que mucha precaución específicamente se planifica utilizar la Interestatal 5, esa conexión entre el sur de California hacia el Valle Central. El Craypan, porque ahí las ráfagas de viento lo podemos ver aquí en la reflectividad de nuestro mapa. Ahí tenemos esas ventarrones de más de 50 millas por hora. Lo vemos aquí en este color rojo, lo que indica la presencia de esos vientos desérticos. Hacia el sector del Valle de Cochela, la situación bastante similar. Ahí vemos ese color morado, lo que significa ráfagas sobre el paso de San Gorgonio de más de 60 millas por hora. Mucha precaución, agárrese bien del volante. He manejado muchas veces por ahí y los carros tienden a aladearse, así que por favor, cautela. Avanzamos ese reloj a las 4 de la tarde hacia las 6. Ya la situación empieza a disminuir, pero aún vemos la presencia de ráfagas de viento de 30 millas por hora, específicamente sobre la estrecha vial que les acabo de indicar. Avanzamos ese reloj a las 11 de la noche. Todo se calma. La situación favorable, específicamente para los conductores quienes trabajan durante las horas de la madrugada. Ahora sí, las temperaturas máximas para el sur de California aparecen en pantalla. Acabe de sacar que la temperatura promedio para el sector del centro de Los Ángeles debería estar en el rango de los 71 grados, así que estamos por encima de ese promedio normal. Aquí tenemos el extendido. Los próximos 7 días hacia el sector de Los Ángeles anticipen precipitaciones mañana por la noche. Sin embargo, abundante sol durante las horas de la tarde nuevamente para prepararse ante la tormenta que está por llegar hacia el miércoles. Día de alerta, jueves, aún tendremos precipitaciones ligeras todo el día hasta las 6 de la tarde. Mientras tanto, el fin de semana luce espectacular con un sistema de alta presión en dominio, generando temperaturas en los 70 grados hacia el Valle de San Fernando el día de hoy en los 71 grados. Las mínimas bastante frías, tenemos escasez de nubosidad, razón por la cual se destacarán esos altos 40 grados. La situación empieza a cambiar mediante llegamos a mitad de esta semana y despedimos el mes de marzo. Continuamos con más. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la tendencia. ¿Qué están haciendo ustedes tendencia? Bueno, primero que nada, nuestro fiscal de California junto con otros 17 del país están inmediatamente diciendo que van a apoyar a México en su esfuerzo para lograr que haya una demanda concreta contra los fabricantes de armas. El 70% de las armas que se usan en crímenes en México se venden en Estados Unidos y cruzaron ilegalmente la frontera. A ese tenor, fíjese nada más lo que pone Rob Bonta, 200 mil armas de fuego son traficadas de los Estados Unidos hacia México cada año. Están apoyando entonces los esfuerzos de México para que los manufactureros sean, hay que los hagan responsables por esto. No se vale de verdad que estén haciendo las armas y allí nada más. Tendencia número 2, hoy le van a notificar o comenzar a notificar a los empleados de Disney si es que van a ser despedidos. Es la primera ronda de 3, anunciaron desde la casa del ratón más famoso del mundo que sus acciones bajaron el año pasado y por eso van a tener que correr a unas 7 mil personas. Hoy empieza la primera ronda, lo reporta Reuters y también Forbes, porque son dos pulsos buenos e importantes cuando se trata de economía, muchas familias se van a quedar sin ese sustento, hay preocupación al respecto. Y además hoy es día de César Chávez, líder de los trabajadores del campo, esto me encanta, United Farm Workers pone aquí, somos hijos e hijas de la revolución de los campesinos, pero también Hilda Solís, la supervisora, declaró este día como día importante, día de César Chávez y lo que le está pidiendo a todo mundo es que en sus comunidades se voluntarien para hacer algo de trabajo en comunidades diferentes, pero de otra manera también debido a eso está cerrado, están cerradas muchas de las oficinas, de hecho todas las oficinas del condado, bibliotecas, oficinas de gobierno y las escuelas también cerraron hoy. El correo y también la basura continúan en su horario regular y las lluvias también continúan en su horario regular. Efectivamente, oye, un patrón que hemos visto en las últimas semanas, cada martes se efectúan precipitaciones, así que tendremos que indagar mucho sobre eso. Vamos a consultar el oráculo al respecto, muy raro, ¿no? Sí. Nos vemos mañana a las 12 del día, 12.30. Aquí, te quedas conmigo. Gracias. 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 Gracias.